bienvenidos jugadores y fanáticos de los videojuegos de algunos días acabo de revelar un tráiler para un nuevo juego que se encuentra en desarrollo todavía pero ya nos han dado algunos adelantos de interesantes el juego se llama abyss night el juego que ven ahorita en su pantalla es un juego de origen chino que actualmente pues está creando pues bastante hay por qué porque la verdad es que el juego luce bastante bien el trae no nos deja ver algunas cosas de interesantes y porque tenemos algunas imágenes de cómo se ve el juego dentro de sí vamos a ver el tráiler a ver de qué trata este nuevo juego llamado abyss night se ve muy bien ahí tenemos detrás de lo primero que nos da que me llama mucho la atención la verdad es que el juego está desarrollado con el motor mundial en 5 algo bastante bueno en otra cosa que me llama la atención es que el tráiler está en inglés en la verdad está bastante bonito de ser chévere bien esto debe excelente se ve brutal se ve genial el gameplay parece obviamente es un rpg de acción ahí lo podemos ver estamos viendo uno de los dos personajes que se nos mostraba al inicio y tenemos otro personaje sin última ley ya es la protagonista y nada más como se ve este beban y todo me gusta muchísimo la verdad es bastante chévere la cámara la cámara desde arriba me parece algo bastante genial pues por lo menos a mí en los juegos tipo que a cannes las cuando veo un juego con la cámara desde arriba que te deja ver el entorno así me recuerdo muchos juegos como god o war por ejemplo que fue muy popular en su tiempo con las demás y vemos que tenemos más personajes no ahí podríamos ver otros personajes bien cómo se mueven se ve bastante bonito algo que realmente llama mucho la atención es que se ve bastante detalle también en los escenarios no sé si ustedes se fijan por ahí tenemos el contorno de la luz las sombras todo se ve bastante bonito los reflejos el agua miren cómo se ve a todas las llanuras verdecitas todo bien bonito lo que obviamente la potencia del motor un real engine sí que le da algo bastante genial no es cierto para mostrar muy bonito muy bonito pero como dije este es un tráiler nada más no ahorita todavía no tenemos ni fecha todavía para lanzamiento unida por el estilo ahí tenemos un jefe no pero como dije ya está para la beta para el registro para la beta lamentablemente solamente en china no pero bueno ojalá llegue para acá también pronto ya ven que los juegos más o menos suelen demorarse pues un año medio año en llegar cuando salen en china pero como éste todavía no ha salido entonces mucho menos podríamos ver una fecha o teorizar una fecha para su salida global que sea bastante bien yo pienso que sería un desperdicio no sacarlo global ojalá más bien hagan las empresas los desarrolladores pues más bien comiencen a sacar juegos ya no sólo en china sino tras para todo el mundo no de una sola vez para sacarlo fuera de china de una sola vez y para todos sería bueno pero veamos qué pasa ok por lo pronto y tenemos otro jefe no se ve bastante genial también el modo de juego ya digo me hace recordar muchísimo a los de los hack and slash clásicos no hay cosas como guardantes infernico si no puedo que popularizar muchísimo el género y como dije la cámara la vista de la cámara desde arriba es algo que me llama mucho la atención y en serio se ve muy bien en este tipo de todo no es que nada se ve muy bien y no va a ver es un rpg de acción no sacan es la ya y lo vemos los botones de pantalla también parece que están bien distribuidos como es un juego para móvil porque están distribuidos de manera correcta no de una manera tapeando creo que tapeando en donde están los personajes podemos sacar los otros personajes no me imagino sí que pues parece que está bien se ve bastante bien por lo pronto pronto se ve muy bien ok ahí tenemos de eso fue el trailer de abysnight algo bastante interesante ok vamos a ver de nuevo el trailer mientras yo les voy a contar un poquito acerca de la historia del juego que la tengo por acá en la historia también parece bastante genial que dice la historia nos dice a tal a tales la verdad creo que es la protagonista una joven caballero fue traicionada por su país y sus aliados antes de su muerte hizo un contrato con el demonio del décimo tercer asiento y cayó en un mundo diferente llamado la confluencia se convirtió en un cazador con el nombre en código de el enterrador de undertake muy bien y comenzó a cumplir con el contrato de los dioses cazadores la confluencia es el otro lado del río de la vida y la muerte el fin de todas las formas de vida allí el tiempo y el espacio la historia y el mito el pasado y el futuro están indescriptible mente entrelazados y superpuestos interesante es por eso que en el trailer se ve como que hay lugares en donde se ve muy antiguo parecen ruinas de esos que se ven en las antiguas civilizaciones verdad entonces bueno y también pues vemos que hay otros lugares en donde como que el tiempo avanzado no donde ya se ve un poquito más de avance más que nada como tecnológico y más mire por ejemplo ahí ya tenemos un avance no avanzado mientras que pues por ahí vemos otros parece que todavía estamos en una edad anterior es interesante saberlo ahora dice es la colección de todos los principios y los fines causas y efectos todo esto forma un vórtice de flujo eterno deslizándose lentamente hacia el abismo sin embargo debido a un desastre desconocido todos los ciclos se han detenido y la ley de la muerte se ha debilitado el final de la vida se convierte en innumerables encrucijadas de caminos en donde el mundo en decadencia y los dioses no pueden salir los demonios los administradores del área de confluencia están realizando investigaciones en profundidad a su manera buscando formas de reparar el ciclo roto y gradualmente acercándose a la pálida verdad en esta jaula esta es la historia del asesinato el crecimiento la redención y la conversión de una pequeña muchacha en su camino de regreso a casa también es una historia sobre el encuentro y la desaparición de docenas de compañeros de viaje con almas villares y como se apresuran hacia su destino el cementerio y la cuna de el mundo la convergencia está a punto de desarrollarse para todos nosotros y traer la muerte a los dioses ok esa es la premisa del juego no algo interesante por cierto bueno la muchacha fue traicionada se hizo un pacto con un demonio obtuvo una segunda vida en otro lugar pero este lugar por cosas de la vida se está destruyendo así que ella como que tiene que ir ahí viendo qué es lo que pasa sirviendo a los dioses porque al final los dios de la muerte los demonios de la muerte no fueron los que le dieron la segunda vida que tiene y pues entonces está como que ligada a trabajar para ellos no algo así lo que dice interesante por cierto algo que también destacan aquí si los desarrolladores es que en este juego si el motor un real engine le da un profundo audio al juego como tal algo que realmente se puede apreciar desde el inicio del tráiler desde el inicio del tráiler se ve que la música está bastante bien chévere como que pega bastante bien con el entorno del juego muy genial por cierto me agrada se ve bastante bien como dije el motor un real engine es un motor bastante potente y un motor que pues aprovecha muchísimo para poder dar una muy buena calidad gráfica y se nota que se nota porque viendo bien ya les digo hay cosas interesantes en el tráiler como por ejemplo esos pequeños detalles en el ambiente en la ambientación que se ve muy bien sí que parece pues ya digo los dos colores del entorno la paleta de color lo que es el reflejo las sombras en el agua el reflejo del agua se veía muy bien él como fluía las cosas verdes de ahí pues las plantillas todo este tipo de cosas se ven muy bien los personajes obviamente tienen un diseño estilo anime algo pues prácticamente muy normal en los juegos chinos porque todo el mundo tira para el anime entonces se ve bastante bien las habilidades también se ven muy bien el gameplay parece interesante y parece muy fluido como es de esperar de un hack and slash es obviamente un juego de acción no donde la acción va a estar presente y como dije parece que tenemos más opciones de personajes también ahí ya ven que se ve algunos otros personajes por allá y demás o sea luce bien habrá que ver cómo está el producto final cuando terminen de desarrollar el juego se dice que está en la etapa número 22 de 3 no de desarrollo así que muy probablemente no tarde mucho en salir pero siempre es bueno estar informados y siempre es bueno saber que este tipo de juegos se están desarrollando verdad así que ahí lo tienen mis queridos amigos a this night un juego que es ahorita está en cuenta todavía en desarrollo pero que parece muy prometedor y que probablemente nos deleite pues ojalá este año aunque tal vez no sea quizá al final del año tengamos algo lo bueno es que ya va a haber una venta así cuando haya la venta ya vamos a poder ver un poquito más cómo se desarrolla el juego qué bonito no que qué genial qué chévere listo chicos espero que les haya gustado el vídeo déjenme saber en los comentarios qué les pareció este juego cómo lo ven ahorita no con este trailer tan bonito que nos deja ver un poco acerca del juego de cómo está hecho y también de cómo es su gameplay no ahí les dejo pues la caja de comentarios para que me lo cuente por acá arriba les voy a dejar otro vídeo para que no se me despeguen del contenido del canal esperando que les haya gustado mucho mis queridos muchachos les deseo felices farmeos y nos veremos en el siguiente adiós y